¡Vamos allá! No, 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 no me vengas a decir Que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, no me hagas reír! Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo tranquilidad Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Me digo, mamita, si me quiero quedar ¡Vamos allá! No, 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 no me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tengo una esperanza que hacia mi camina Y el valor enorme me contamina Y voy a decidir hasta perder la vida Para darle ese amor que me domina Y como te pienso nadie puede Mi corazón cuando se muere Dejame con lo que era Tengo ganas de dudarte Y me pregunto si esto no es amor ¿Qué es esto? Como un chico Es impresionante lo que ahora siento Porque he repasado todo sentimiento Y voy a darte unos besitos porque yo te necesito Aunque sea sin vida estaba tan dolentón Y como te pienso nadie puede Mi corazón cuando se muere Y vale la pena abrir los ojos pa' mirarte Tengo la soledad que muere Mi corazón cuando se muere Y aunque no lo quiera Tengo ganas de educarte Tengo la soledad que muere Mi corazón cuando se muere Y aunque no lo quiera Tengo ganas de educarte Me pregunto si esto no es amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Número ¡Suscríbete al canal!